Las autoridades de la policía informaron de la detención del politólogo José Antonio Peraza. Lo acusan de supuestas acciones en contra de la soberanía nicaragüense, en base a lo que establece la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo. Se conoció que este día los familiares del politólogo interpusieron además en los juzgados de Managua un recurso de amparo y de exhibición personal en favor del opositor y en contra del jefe de la policía, Francisco Díaz. Hasta el momento no se conoce respuesta a alguna a este documento. En tanto, también se informó del proceso investigativo que han abierto las autoridades policiales en contra del ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. Al diplomático también lo acusan de, presuntamente, menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación al incitar a supuesta injerencia extranjera en asuntos propios de Nicaragua. Estos procesos investigativos se suman a más de 20 casos similares de opositores que se encuentran detenidos durante 90 días. Marcos Medina, Noticias 12.